Debido al crecimiento comercial en el Centro Histórico de Arequipa, la UNESCO ha exhortado al municipio provincial para que levante las observaciones y así nuestra ciudad siga manteniendo el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. El problema es que dentro de las recomendaciones que hace UNESCO nos pide ampliar la zona patrimonial, la zona declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad y entonces nosotros hemos elaborado ya proyectos y que cuentan con la ordenanza que incluye la zona de Yanaguara. También venimos trabajando en la recuperación de algunos espacios públicos, se está trabajando con Mincetur, la recuperación del eje vial Beaterio-Recoleta, que bordea los 5 millones de soles, también tenemos la tercera y cuarta etapa de San Lázaro. El gerente del Centro Histórico, Francisco Ampuero, señaló que dentro de las recomendaciones hechas por la UNESCO es la expansión de las zonas culturales que se encuentran ubicados en los distritos más antiguos de Arequipa y que aún son conservados por su arquitectura y costumbres. Bueno, está la zona baja de Miraflores y la zona de Antiquilla, que pertenece a la Municipalidad de Yanaguara, pero en las recomendaciones que hace UNESCO sobre la preservación del patrimonio, nos permite hacer también el trabajo en diferentes distritos donde existen patrimonios culturales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Digamos, en otros distritos como Caima, como Characato, digamos, Quequeña. El funcionario explicó que ya se han enviado los documentos técnicos hacia la institución internacional, pero estos hasta la fecha no han sido remitidos al municipio. Dentro del expediente está la nueva demarcación del centro de la ciudad. Bueno, lo que está solicitando es más bien que se complete los trabajos que se están haciendo. La última reunión que ha tenido el Comité de Patrimonio Mundial en Camboya nos recomienda que tengamos ya listos los documentos sobre el plan de riesgos y el plan de gestión del centro histórico. Y también que adjuntemos ya los documentos sobre la nueva demarcación del centro histórico. Recordó que el centro histórico es un ejemplo de un asentamiento colonial desafiado por las condiciones naturales, las influencias indígenas, el proceso de conquista y evangelización, así como la espectacularidad de su entorno.